muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual nos resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de pico worker y es que las navidades ya están aquí y para poder aprovechar las mejores ofertas en amazon en el express en mil sitios más para nuestras compras primeramente necesitamos dinero y hoy os propongo repasar una web que hablamos hace bastante tiempo que se llama pico workers vamos a volver a repasar cuál es su estado y además os adjuntaré mi último comprobante de pago para que veáis que está pagando perfectamente es una plataforma que vale para todo el mundo que paga a través de paypal y que la cantidad de dinero que vas a generar va a depender única y exclusivamente de tu esfuerzo cuanto más te esfuerces más trabajos hagas más dinero vas a poder generar vale en la descripción del vídeo como siempre vas a tener un enlace se hace clic a ese enlace te va a llevar directamente hasta aquí le vas a tener que dar donde pone sign up y rellenar el siguiente formulario que aparece a continuación tu nombre real un email contraseña nombre de usuario seleccionar tu país aceptamos esto y le damos donde pone sign up a continuación vamos al correo electrónico y podremos confirmamos el mail que nos van a enviar y podremos acceder con la dirección de correo electrónico y la contraseña que previamente hayamos escogido una vez dentro el funcionamiento no puede ser más sencillo vale arriba del todo vamos a poder ver nuestro saldo en el que nos indica lo que hemos ganado lo que tenemos para retirar lo que tenemos pendiente y esto vale que es pues un bono que nos van a regalar de inicio bien en qué consiste la plataforma pues la plataforma consiste en hacer diferentes trabajos que nos van a ofrecer usuarios como veis la web está en inglés pero si no sabéis no pasa nada porque damos botón derecho traducir al español y nos lo pone en castellano vale aquí pues nos va a indicar cuáles son las tareas las tenéis todas en español vale con el botón derecho y traducir tenéis el nombre del trabajo la cantidad que nos van a pagar por realizar el trabajo el porcentaje de acierto entre todos los que los han hecho los trabajos realizados vale tienes en la persona que nos pone el trabajo y finalmente este pues las estadísticas vale hay trabajos de todo tipo por ejemplo de crearnos una cuenta de un registro bueno son trabajos bastantes sencillitos la verdad simplemente lo único que tenemos que hacer es hacer clic por ejemplo en este que nos dice que da una cuenta en youtube vale vamos a darle a traducir al español para que vea bueno aquí nos dicen sea un país excluido este no este vale para todo el mundo aquí nos indican cuántos quedan por realizar quién es el empleador la hora que tardan en aprobarte lo vale bueno pues aquí nos indican perfectamente vale cuáles son las instrucciones aquí las pruebas que va a necesitar para confirmar que efectivamente está todo creado seguimos los pasos vale y le damos donde pone presentar prueba una vez que hayamos presentado la prueba pues simplemente vamos a tener que esperar a que nos lo valide vale y se nos irá acumulando aquí el saldo en el caso que lo sabemos bien ahora mismo hay 726 trabajos los podéis filtrar aquí pues por categoría subcategoría tipo de pago localización estadísticas del empleador vale y la verdad pues que está muy pero que te muy bien cuando ya tengamos un dólar aquí vamos a poder retirarlo por nuestra cuenta de paypal aquí donde pone mi tax son los trabajos que hemos hecho vale y aquí donde pone mayor son los trabajos que hemos puesto nosotros para que hagan otros usuarios poquito más que añadir la verdad simplemente si tuvieras cualquier tipo de problemilla duda me podéis dejar un comentario en la descripción del vídeo y yo os ayudo encantado y ahora os voy a dejar mi último pago por valor de 8,74 dólares que recibí el 1 de noviembre del 2020 es decir hace prácticamente nada de la empresa pico workers y como digo poquito más si tuvieras cualquier tipo de problemilla de duda lo que sea me dejáis un comentario en la descripción del vídeo os ayudo encantadísimo si te ha gustado el vídeo te animo a que dejes un like no todavía de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós